Facebook no es solo la multinacional transcontinental, sino es una empresa que invade teléfonos móviles, computadoras y tabletas inteligentes con sus aplicaciones y sitios en la web. Casi no hay hogar u oficina en el mundo que no fuese uno de sus habitantes virtualmente. Con avidez, la empresa se tragó plataformas complementarias para tener el efecto de controlar, manipular e influir al amparo de la comunicación a través de las redes sociales, mientras procedía a construir su edificación imperial, acumulando su riqueza vendiendo a sus consumidores a empresas de publicidad. Su proceder, que tiene que ser políticamente restrictivo, aviva polémica sobre la neutralidad de la política y la empresa en conjunto. Esta es sesgada a pesar de lo que promueve la empresa sobre sí misma y sus semejantes en el Silicon Valley y en todo Estados Unidos. Más bien, se parcializa completamente en algunas ocasiones. En su diccionario no existe el término de causas justas, ni siquiera el de la libertad de expresión, y si intenta promocionarse como un espacio democrático virtual azul, los escándalos han estado persiguiendo a Facebook, ya sea habilitando agendas políticas electorales o sofocando voces libres. Esto ha ocurrido y ocurre constantemente sobre su famosa plataforma, en lo relacionado con las violaciones del ente ocupante y los derechos de los palestinos, o para enterrar la verdad o en un intento para hacerlo, culminando con lo que fue denominado por activistas como las ejecuciones digitales en la reciente guerra de Gaza. Incluso mencionar al AXA se ha convertido en un tabú electrónico, además de prohibir el léxico del discurso de resistencia, a pesar de la aprobación por parte de las legislaciones terrenales y celestiales de tal discurso, como un derecho de los débiles frente a la ocupación, y esto es reemplazado por el apoyo de los sionistas ursupadores. Como todo imperio que ha conocido la historia, tiene una visión estratégica para controlar a las personas. Y en el caso de Facebook, este número se mide en millardos. Números que son tentadores en cuanto a su magnitud y su diversidad y que quizás impulsen a la administración estadounidense a intentar controlar la empresa de alguna manera.